en un país que ha estado durante muchos años asqueado de los partidos políticos, que si vota vota por las personas, no vota por el partido, Morena llevó a romper ese 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 estigma que ya se habían con el que ya se habían comprometido los partidos, pero no quiere decir que todo sea miel sobre hojuelas, evidentemente viene con vicios, hay ambiciones políticas, viene con muchas cosas que hay que pulir, hay que limpiar, hay que sacar, hay que meterle ahí el cincel para escribir nuevos y dejarlos como en letras de oro, de cosas que no se deben de hacer, así que para eso justamente quiero pues rescatar lo que habría dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana en el respecto de esto, y también lo que dijo Mario Delgado y lo que dijo Ricardo Monreal, porque la cosa no solamente queda en el debate que acabamos de tener, sino también en las posturas de los políticos que están arriba, ¿no? De aquellos que ya están en las cúpulas, podríamos decir, y yo quiero que usted vea lo brutal, lo brutalmente interesante que resulta lo que dicen uno versus el otro versus el otro, me refiero a uno como el presidente de la república que sabía que le iban a preguntar de esto en la mañanera, versus un Mario Delgado que dice, pues ya sabemos que hubo irregularidades, ya las vimos, y va a haber consecuencias versus un Ricardo Monreal que evidentemente cada uno va cargando con su propia ideología, y sí también con sus propias cosechas. Así que, escuche esto que que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana sobre este proceso electoral incluso hasta la violencia. No, 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 este, porque no fue así, no hubieron diferencias, este, también, bueno, si la violencia se concibe de manera amplia, que debería de concebirse así, pues los insultos también son violencia y empujones y otras cosas. Hasta batazos hubo. O cachetadas. Hasta batazos hubo, se golpearon con barras. Sí, 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 pero fueron, mire, como sabía que me iban a preguntar sobre eso, de 553 centros de votación, sólo se cancelaron 19, de 553. Es decir, el 3.43 por ciento. Y de los 300 distritos, sólo se tienen que anular cinco, o sea, elecciones para repetirse o para sí, repetirse, cinco, el 1.66. Y les puedo decir dónde, de los 300, no me corresponde a mí, pero tehuacán, Ixtepec, Salina Cruz, Pichucalco, Tenejapa, Huehuetán, Motocintla, Zongolica, Papantla, Metepec, Ayutla, Renacimiento y Tijuana, un distrito de Tijuana. O sea, son estos distritos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, doce, doce de aquí, de los 19, que se cancelaron. Entonces, participaron muchos, 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 y hay algunos que no salieron, también hay inconformidad por eso, pero es que se le tiene que tener confianza a la gente y el pueblo manda y ayuda mucho como lección el que no estén pensando que si están nada más en la red. Ya con eso sí es importante las campañas por aire, pero son más importantes las campañas a ras de tierra. y es la gente la que decide. Está lloviendo, les comentaba que gana Martí Batres en Benito Juárez, pues lleva 30 años ahí Pues eso fue parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana era al respecto. Evidentemente es algo para estar contento. Vuelvo a decirle el tema, que se te afilien tres millones de madrazo porque eso es lo que pasó, no fue en las tradicionales campañas de afiliación que tienen los partidos políticos en un proceso de seis meses, no fue aprovechándose los padrones de programas sociales como hacían el PRI o el Verde, por ejemplo. No, 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 no. Fue de madrazo mediante un proceso en donde se afiliaron tres millones de personas. Y aquí quiero responder algo que dice, por ejemplo, Juan Chinguetas, en donde dice que se le hacen poco comparado con los 33 millones de la elección presidencial. Siempre se te va a hacer poco, mi querido Juan Chinguetas, porque no todos nos vamos a afiliar, no todos los que votamos por Andrés Manuel López Obrador nos vamos a afiliar a un partido político porque eso es un tema muy personal. La afiliación política no es un juego. Cuando uno entra a afiliarse a un partido político es porque tiene miras de vivir y participar en la vida interna del partido político, porque se considera un voto duro del partido político y porque viene un proceso. Vienes de ser un afiliado, o sea, pasas de ser un simpatizante como los que no estamos afiliados, que estamos afuera. Estás simpatizante, te conviertes en un afiliado e inicias un proceso interno en donde pasas a ser militante y siendo militante tienes la posibilidad entonces de formar parte no solamente de la vida interna con tu voto, sino tu voto para elegir, por ejemplo, esto de los consejeros distritales, por decirlo, sino que también puedes volverte candidato a un cargo de elección popular. O sea, es la vida interna de un partido político en los cuales muchos mexicanos no queremos participar y cada uno tendrá sus razones. Eso no quiere decir que no se vaya a votar, por supuesto que no. Los partidos políticos requieren, si no estoy mal, mantener el 3% o el 2% o algo así de los afiliados relacionados con el porcentaje del padrón electoral. Si no estoy mal es el 3%. Entonces, tomando ese 3% ellos tienen que mantener ese 3% como afiliados, no solamente con votos sino también con afiliados. Les voy a sacar, mañana les voy a pasar bien, bien, bien el porcentaje que tienen que mantener para mantener el registro. Los afiliados ya se consideran el voto duro, que no necesariamente es la cantidad de personas que van a ir a votar, sino que ya es un voto duro que va a vivir un proceso interno en el partido de debate, de elección, de capacitación, o sea, que va a tener una vida dentro del partido para los cuales sus recursos van a estar destinados para eventos en donde ellos van a ser convocados, etcétera. Entonces, ahí es en donde entra la diferencia. Nunca, y eso sí también hay que, por muy atípico que haya sido el proceso, eso nunca, nunca, nunca vamos a ver que se afilien las mismas personas que votan por el partido político porque no siempre las personas votan por lo mismo, ¿no? Tienen cada bien, cada quien tiene razones para votar por alguien de forma distinta en cada proceso electoral. Entonces, para dejar esta parte clara, pero lo atípico aquí es exactamente eso. Moreno recibió de madrazo tres millones de votos, tres millones de votos, algo que quisieran en un día de fiesta el PRI, el PAN, el PRD, el PT, el Verde, cualquier partido, Movimiento Ciudadano, quisieran para un día de fiesta estos tres millones. Así que, evidentemente, vamos a tener a partidos de oposición intentando desesperadamente manchar, ensuciar, denigrar, y vaya, utilizar lo que puedan del proceso en contra del partido político y a su favor. Sí, mira, no más, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta, el señor productor, no, ya, para tus pensajes hazte para allá, en vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse, y activar la campanita, manitas, suelta las manitas, suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? Ay, chile, adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!